Hoy me dices que mañana, mañana vuelvo y te busco Y me quedo con las ganas, dime por Dios si te gusto Te quiero y te pienso con amor, te quiero y te sueño con pasión Me imagino solo es tú y yo, dime dónde y cuándo corazón Para hacerte sentir feliz con tanta pasión ¡Excelente! Es Alejandro Sánchez, el criollo romántico que nos acompaña en esta oportunidad aquí en el canal de Oceta Producciones Bienvenido Alejandro a nuestros especiales del canal de Oceta Producciones que se ve en todo el mundo a través de la internet Bueno de verdad contento de estar con ustedes de verdad la noche de hoy complacido de la invitación y de estar compartiendo con ustedes en este evento tan especial acá en La Doña Mexicana encontrarnos aquí con tanta gente bonita, tanta gente emprendedora de verdad muy feliz y muy contento de estar con ustedes Hermano latinoamericano de Venezuela Así es mi hermano, llanero, llanero 100% de los llanos de Apure frontera con Arauca y aquí estamos llevando bien alto el folclore y compartiendo con la música popular igualmente Me imagino que de chico pues usted interpretando la música que por tantos años la hemos venido escuchando no solamente nosotros contemporáneos de edad sino también nuestros padres y nuestros abuelos Pues sí, la música llanera es una música que llevamos en la sangre es una música que forma parte de nuestra identidad indudablemente y que pues para mí de verdad es un orgullo, es un honor, es una responsabilidad estar representándola acá pues con humildad pero con mucha pasión Nacido en la ciudad, nacido en el campo, en una vereda ¿En qué parte? Nacido en el llano, nacido en el llano en San Fernando de Apure, mi tierra natal a quien le mando un saludo y de verdad pues los llanos colombianos y los llanos venezolanos son uno solo y la música llanera pues viene creciendo gracias a Dios a grandes artistas que vienen ya dándole pues un sitial muy importante y pues simplemente yo vengo recogiendo esos frutos y sembrándolos con mucha fe también ¿Y compartiendo su música en la ciudad con otros cantantes? ¿O por esos llanos donde se respira tanto aire puro y está en contacto siempre con la naturaleza? Pues la naturaleza, el llano indudablemente es esa energía es esa fuente, es ese ambiente que nos conecta con nosotros mismos porque indudablemente la naturaleza pues nos recarga las energías y pues siguiendo los pasos de grandes pues como Reinaldo Armas con quien he tenido oportunidad de compartir con Jorge Guerrero, con Vitico, el Cholo, Luis Silva Walter Silva con quien compartí hace poquito como un mes y con Luis Silva allí en el Teatro Jorge Díez de Gaitán de acá de Bogotá con los amigos de Cimarrón que representan de verdad altísimo nuestra música criolla y pues gracias a mi padre Cirilo Sánchez también quien es compositor y quien fue quien de alguna manera pues sembró y me inició a cultivar pues nuestra música llanera que tanto amo y que tanto me encanta ¿Y fue a don Cirilo quien le enseñó a cantar? Sí, indudablemente yo empecé a escucharlo a él todas las tardes componiendo con su cuatrico un instrumento como este, el 4 llanero y pues digamos que esa fue la manera de enamorarme de la música llanera sin embargo pues compongo música popular ahorita estoy componiendo un tema para el maestro Charrito Negro un tema de música urbana para grabarlo con mi hermano Fleider y pues tenemos muchos proyectos voy a empezar a estudiar la guitarra porque soy compositor y pues digamos que la guitarra para mí es un complemento muy importante para mi carrera Claro que sí, en el canto llanero, en la interpretación de esa música tan hermosa nuestra, latinoamericana tan de la naturaleza, tan de los animales tan de sentir como tan propio, como el bolero, tan sincera ¿Cómo se inicia en el canto? Es decir, las primeras bases, los cimientos son con los pasajes y luego se llega a algo más exigente como el contrapunteo, el joropo Sí, sí, digamos que la naturaleza, ese ambiente como bien lo dices tú es esa parte que nos inspira, esa parte inspiradora allí empecé a componer mis primeros temas, pues los pasajes recuerdo el primer tema que hice, que creo que el título es siempre ando tras de sus pasos, algo así pues allí de esa manera pues me inicié componiendo digamos que la música es una sola, hermano la música es una sola, la música urbana, la música popular, la música mexicana toda la música es una sola y de verdad para mí es un inmenso placer pues interpretarla y creer en ella, sentirla y vivir por ella Y claro, y cómo no recordar a Rafael Martínez a este gran cantautor llanero tan original, tan especial, tan tranquilo, tan natural recuerda alguna de sus canciones yo recuerdo por lo menos plegaria humana que me estremece hasta más no poder Pues yo creo que ese es uno de sus temas más emblemáticos, más reconocidos y de verdad, cómo no seguir a ese maestro que pues nos ha sido un ejemplo para nosotros los que trabajamos en este medio, con este género y de verdad pues nos llena mucho y es un orgullo para nosotros tenerlo a él como punto de referencia ¿Tiene su referencia en la memoria plegaria humana? Pues en este momento, en este momento, pues que pena no lo tengo pero de verdad soy admirador de él así como de tantos como el maestro Walter Silva el Cholo Varderrama, Luis Silva tantos grandes que de verdad nos iluminan el camino diría yo de esa manera metafóricamente nos iluminan el camino para seguir, para crecer y para seguir aprendiendo pues en este medio de la música y la música llanera específicamente hablando Así es, mi querido Alejandro le deseamos muchos éxitos, totales éxitos no solamente a usted como venezolanos sino a todos los colombianos a todos los latinoamericanos que hacen por la cultura musical grandes cosas para la humanidad Muchas gracias Gracias ¿Y en qué redes sociales lo pueden ubicar? Y número telefónico por si alguien quiere una presentación de nuestro buen amigo Alejandro Sánchez Pues por redes sociales hermanito me pueden conseguir como Alejandro Sánchez, El Criollo Romántico en mis redes sociales en YouTube y mi número es 312-406-8850 Gracias a ti mi hermano, a tu canal de YouTube a todos ustedes que trabajan por nosotros y que sin duda alguna sin ustedes estamos incompletos Gracias, Dios les bendiga Muy bien, y Alejandro Sánchez se despide del canal de Oceta Producciones interpretando con su 4 música llanera El maestro, grabado por el maestro Luis Silva dice así Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción eres tú y a grito abierto lo digo y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado Si entre mis manos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis manos